Hola, esto es Voces SJ y soy Antonio Borquez. Hoy vengo a hablaros del padre Pedro Arrupe. Pedro Arrupe fue un jesuita que nació en Bilbao en el año 1907 y murió en Roma en el año 1991. Después de su tiempo de formación, fue enviado como misionero al Japón. Allí vivió la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica de Hiroshima como maestro de novicios. Se puso al servicio de las personas heridas y abrió el noviciado haciendo de él un hospital, ya que él había estudiado unos años de medicina antes de ser jesuita. Fue elegido general de la Compañía de Jesús en el año 1965, un tiempo de mucho cambio en la Iglesia, pues estaba viviendo la recepción del Concilio Vaticano II. Fue un hombre de oración, íntimamente unido a Dios y a Jesucristo, con una gran devoción por la Eucaristía. Eso le permitió ser un hombre abierto al mundo, con los ojos mirando a la realidad que le rodeaba. Una de las grandes cosas que hizo fue en el año 1980 fundar el Servicio Jesuitas Refugiados, una obra de la Compañía que hoy día sigue prestando servicio a personas desplazadas. El padre Arrupe, para quien Jesucristo lo era todo, dijo una frase que a mí me gusta mucho. No me resigno a que cuando yo muera, siga el mundo como si yo no hubiera vivido.